Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Bayonetta, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio hicimos la ruta 666 que fue de ir por ahí en motochicleta y cuando nos caímos llegamos al cielo, paradiso, el cementerio del recuerdo. ¡Jesús! ¡Esto es... ¡Nani! ¡Uh! ¡La cara de ese reloj, ya la he visto antes! ¡Ah! ¡Espera! Una más energía espiritual a la misma longitud de onda que los ángeles, parece que energía espiritual, la zona como esta creo de forma natural. ¡Ah! Que puedo subirme, vale. ¡Chachi! Pues tú eras medio ángel o algo, ¿no? Eras hija de... De una bruja y de un... Madre, amor hermoso. ¡Gracias! Me preguntaba si podría activar al menos un tiempo brujo. Me ha dado un logro. ¡Ah! Me ha caído una lápida. ¿Qué haces? La espada es lo mejor, no sé cómo lo ves. Este objeto que no sea la espada Es una mierda Una catedral Hay dos caminos, parece Ah, vale Pues solo hay un camino, parece Ah, que era una llave Jope, yo que sé, pensaba que era un arma Que también, pero Ah, un caminico Ahora algo por aquí Nada Bueno, decepcionante Espera, que me caigo Ajá Ay, qué bonita música Está súper chula Un coro Ay, no me quiero caer Adiós Serás perra ¿Qué dices? Ahí te he esquivado, eh Oye Verás Calla, hombre ¿Dónde va esto? Ah, ahí está Chaca, chaca Qué vaginal Desde luego Oye, independientemente de que yo que sea horrible en este juego Es una maravilla Mira esto O sea, es súper bonito Súper chulo Súper divertido de jugar Ah Esperaba algo Vale, cositas Vaya Adiós El cubo del demonio Ah, vale Vale, o sea Hay que ir como Adiós Y te come un bicho de esos Qué mal Porque Yendo como el O sea, yendo como el puma Que por cierto Cómo se Cómo se hace No, no puedo esquivar Vale, sí Es dándole dos veces al Al esquivar Vale, ahí, ahí Eso quería, eso quería Ahora sí Le eche Jope, pues me podría haber liberado De una muerte A ver si no me dan la piedra De hecho hay que hacerlo Obligatoriamente Ni siquiera la pantera Es más rápida que la bola Uf Qué cerca he estado La pelota del infierno Esto es un arma Parece que sí Hay una cosa rara Se viene del engranaje Parece que falta Uno de los piñones Vale Ok Uh, qué difícil Espera, a ver Ahora Ah, espera ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que juntarlo? Aquí da la vuelta entera Vaya, si es ahí, sí Ahora ya está Hola A ver Oh, Dios mío Que la bola es un monstruo Ah, ha roto las Las llaves ¿Qué dices? Que me está atacando La bola Ay, había un enemigo ¿Qué le iba a suponer? Uh, no era mi problema Jope El que faltaba A ver si seguramente la La llave la tengan ellos Espérate Quizá Me he metido con más cosas De las que puedo Soportar Yo diría que sí Sí Tres bichos de estos Teniendo en cuenta Que me cuesta uno Ha sido mala idea Te lo digo ya Oye, ahí esquiva La bola Tendría que haberme dado Tiempo, bruja Eh Pues nada, tío No sé Vale No, ya ha muerto No sé, es que no me está dando Tiempo, bruja Siquiera Pues nada, tío Los mataré de uno en uno ¿Qué quieres que te diga? Vale Abro caja Mato tío Y ya Yo pensaba que habría Que abrir las cajas solamente Sí, pues se ha metido en cinco O sea, en cinco cachos O sea, que los monstruos Tienen los cachos Vale O sea, aquí hay un cacho Aquí hay un señor Por algún motivo El tiempo, brujo, no funciona Pues le estáis quitando Todos los ataques Yo no sé luchar contra este hombre Vaya, hombre ¿Qué dices? ¿Tú crees? Hasta luego Dos cachos Uy, ese era un cuervo De no sé qué Es que madre de Dios Tres cachos Entonces quedan los dos monstruos Este aquí Bueno, aquí no Ese ahí Como hago Además, como hago para un persiancer Me daño No me lo creo Te juro que yo A este bicho no puedo leerlo O sea, yo no entiendo lo que hace ¿Dónde está? Que no entiendo tus ataques, amigo Que no los entiendo No entiendo lo que estás haciendo No puedo cambiarle la dificultad Me lo pongo en fácil, ¿eh? Solo para que sea más divertido Porque si no es que es como muy aburrido ¿Puedo ponerlo fácil? No 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 parece que pueda Luego A lo mejor luego Sí que se puede cambiar Yo te juro Que no entiendo los ataques De ese tío Y claro La pelota no ayuda nada Que tengo que dispararle Me cambia el No, me cambia el Dale Es que Solo te aturde, ¿eh? La pelota no hace daño Pero te aturde No, no hace daño nunca A lo mejor sí te quede completamente encima Sí, pero a mí no me ha hecho daño Venga, a ver Vale Es que Quiero aprender a esquivarlo, tío Es que no me sirve de nada Pegarle Ahora Es que me he hecho un contraataque Fuera Vale No he perdido tanta vida Vale, vale No va mal No va mal No va mal Es que son tres, tío Vale Y eso Ah, vale Las armas Aquí no sube, ¿eh? Aquí no sube la pelota Uh, ahí te he cogido, ¿eh? Uh, ahí te he vuelto a coger Hasta luego Perfecto Solo me queda el perro Y está Ahí Ojo Jope, la pelota Qué pesada Vale Ven aquí donde no nos moleste la bola Oye, perdón Ahí te he esquivado Ay, Dios No Oye Jope, macho No Ven aquí Ahí Eso ahí Y esto ahí Jope Hasta luego Toma ya Uf Madre de amor hermoso Complicado ha sido esto Plata Bueno Sí Yo no lo había dicho mejor Ah, claro La llave Ah, no hay llave Ah, vale Sí Yo qué sé Adentro Si se te da bien este juego Tienes que ser una maravilla Claro Yo que soy un casual Sí Y yo me quería pasar el DMC Bueno Eso habrá que ver Eso hay que pensarlo Lo de jugar al DMC Que es como 500 veces más difícil que esto Oh, corazón brujo partido El boss Oh, Dios Es un barco Nuestro enemigo es un barco Con una boca 15 Es un barco Ay, Dios Que tira cohetes Cohetes ángel Me puedes O sea ¿Por qué los combates Tienen que empezar con el Papo este Golpeándome? Creo que no lo entiendo O sea No entiendo por qué Por qué el combate Tiene que empezar con el Papo este Golpeándome Vale No entiendo Cómo se combate esto No, no No entiendo Cómo se hace esto Claro Es que te empiezan pegando Amigo Por favor Pero si no llego Ahora Ahora he llegado Ni siquiera Mentira Mentiroso Chaval Venga a contarme mierdas Es que es claro Si hay dos Así tumbo al menos A uno Nada, nada Que hay que disparar Jope Ay, me he curado Menta Funcione Jope Ense ¿De dónde? Vale Escúchame ¿De dónde salió ese ataque? No lo habéis hecho en todo Vaya mierda Basura Es que Te juro que Algo me pasa No soy capaz de leer Los ataques enemigos Pero ninguno Pero es Dios Es lo más injusto Que he jugado en mi vida Pero que mentira Que te he esquivado Ese ataque Madre de amor Hermoso No puedo Además que No se me ocurre otra forma Hacer daño Que disparando No Oh Dios Que me ha agarrado Muere ya Hombre Claro El rayo Daré uno menos Si no lo voy a matar Pero yo que sé Toma Le puedo dar al menos Se va a decir Que si no estoy aquí No le doy Combate más ridículo Espera Apareció otro barco Ah no Es la Silueta esa Es el otro O sea El que ha muerto Toma Te puedo dar Gracias Ala Combate más ridículo Tío Eh Un cd Es un Vinilo En realidad Uh 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 Bronce Niee He supuesto Que es lo que había Que hay Ajá Ah vale Supongo que hay que haber una forma de hacerlas todas Jor Oh Eh En serio Gemidos No lo he matado No está muerta No está muerta Eh No está muerta No está muerta Eso es el combazo Es el combazo Tío Haces la espada Golpe uno Y haces golpe dos Boom Y se lo come Adiós Nie Ay dios No Son las puertas del infierno Paso Espera ¿Qué? Ah vale Ah Que hay huecos Ah Ok Que me quita vida esto Tío Uh Me muero Uy Ya He hecho un atajo Voy a ir hacia atrás Ah Adiós No me entra muy bien O sea ¿Me he ido hacia atrás o he avanzado? Anda Un secreto No es por aquí Muy bien ¿Dónde estoy? No lo sé Bueno Ese es un sitio Al que se supone Que podía ir Así que Ah vale Ah Es que se va abriendo agujeros Tío Solo es donde brilla Ah vale Está allí Solo hay una bola No es que haya muchas Eh Vale Me he vuelto a caer Me he vuelto a caer Me he vuelto a caer En serio Al mismo sitio Además Que hoy Al menos no pierdo vida aquí Bueno Pues ya está Adiós Lo siguiente que me toque Me mata ¿Dónde ¿Dónde golpea? Es que Dios Me rayo un montón O sea Vale Vale Uf Vale Se ha movido ya Oh no Combate no Vale Parece que Puedo pasar por aquí Al lado No El humo ese hace daño Uf Pues me lo comí Buenísimo Esa El humo ese hace daño Me lo como Ay madre Del amor hermoso Me he vuelto a caer El disco supongo Que lo guardaré Que se guardará Vamos Digo yo Confío No voy a volver a por él Así que Que más da A ver Puedo dejar de Hacer Madre de dios Que tonto soy Quiero ir de listo Pero voy de tonto Voy a intentar No activar a la pantera Vaya Vaya Ah ya está Se ha ido Ay dios Ojalá el boss Los de las garra Estos no quiero despertarlos A poder ser Uh dios Verás A ver El señor insta kill Venga Verás A ver La pelota Pelota Arma oculta Golem No es un ángel Es un ángel Adiós ¿Por qué empiezan Todos atacando? Vale Tiene formas Ahí te las comido Soy capaz de Tocarte siquiera Creo que no Es que parece ser que hay que darle la cosa a esa Pero con estas armas de mierda No le doy Gracias No parece difícil de esquivar Solo tiene como tres ataques Pero No sé Lo difícil es alcanzarle Oh ho 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 Oh oh Va Hay que estar muy cerca Porque los ataques que se pueden esquivar Están los cerca De lejos invoca el pájaro Y el pájaro no No se esquiva ¿Qué dices? ¿Qué sentido tiene que esquiva un ataque? Y que cuando se recupere el tiempo El ataque vuelva y me haga daño Me admiro Te voy a disparar Porque es más fácil Tardo menos A ver ¿Qué hago con la pelota? Que sexy Oh dios En serio Oh Dios Ese sonido Tenía que tener ese sonido Bueno Pues ya está Ya no hay pelota Ese sonido Solo con una pelota De De playa Tú El cielo está lleno de ángeles Por cierto Ay madre Podemos matar al golem Ole Lo voy a dejar aquí Venga Dame mi Mi piedra Mi piedra Ay que rica Hubo un tiempo Una vez tuve un platino Creo Una vez Tiempo A Madre del amor hermoso Porque me odias ¡Anda! Parece que si apuntas Te va mejor Ahora están apuntando En vez de disparar así A lo loco Me voy a comer un verde Que luego lo usaré Bien Hondo Bueno Pero eso lo haremos Próximamente De momento no Capítulo 10 Para eso El Madestia Hay como 16 Puede ser Yo le digo 16 O 17 Por ahí No muchos No queda mucho Vale Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós